¿Eres la de LazyTown? Güey, yo cuando era chiquita buscaba mi nombre en internet Ponía Estefani, salía la pinche morra de LazyTown Y yo pensaba, ah, güey, así voy a estar cuando sea grande Mames, el Sportacus de chiquita A mi crush, pésame Sportacus Se vienen los fan edits del Sportacus ¿Qué ustedes quieren? Los hago Sí, 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 ya quedaron chingadas